Buenas tardes, bienvenidos a la final del concurso Silla de Oro 2003. Antes de dar paso, quisiera dar una forma, desde mi más humilde persona, a todas aquellas otras personas y entidades que han colaborado con este concurso. Empezando por Rafael Manjavacas, que siempre está aquí, dispuesto a colaborar, dispuesto a ofrecernos su página para darle la mayor difusión posible. Una página quizás la más importante del mundo del flamenco, en deflamenco.com. Como no, también a mi querido y entrañable amigo Fidel Meneses. Este año le dije que no le podía traer, que ni siquiera podía cubrirle el viaje, y unos días antes del concurso me dijo, Juanjo, cuenta conmigo, que allí estaré. Y te llevaré una exposición de fotografía, para que las pongas como todos los años. Una maravillosa exposición que tenemos en el hall. Con el corazón en las manos, gracias Fidel, gracias Rafa. Sin estas ayudas, sin esta forma de ser, esto sería imposible. Me vería solo. Quiero agradecer también la colaboración de una serie de personas que desinteresadamente están siempre a mi lado. Mis cuñados, mis hermanas, mi padre, mis amigos, como Ramón, Fernando, los Kicos, porque son muchos los que hay. Cualquiera de ellos, que son muchos. Jesús, Alfonso, Manuel Rodríguez, Ángeles, José Sanz, fotógrafo del barrio. Y un tan largo etcétera que me tiraría toda la noche nombrándolos. Sin ellos, de verdad, sinceramente, yo no sería nadie y no podría hacer esto. Les pido un aplauso para ellos. Quisiera agradecer también la predisposición de algunas entidades para dar difusión a este concurso. Como el Villarrosa, como el Tablao Casapatas, el Centro de Arte, Flamenco y Danza Española, Amor de Dios. Todos, el Flamenco vive, las Tablas. Y aquí, en especial, quiero darle las gracias a Antonia y a Marisol, gerente de las Tablas, por su buena atención en la rueda de prensa de este año. También a las revistas flamenca como Flama, o la revista La Flamenca, que nos han tenido en primera plana desde que se convocara el concurso. Y a todos y a cada una de las personas que han aportado un crano de arena para que esto sea posible. Por último, también al Ayuntamiento de Legales y a la Junta Municipal de Distrito, patrocinadores del concurso. Y sí me consta que con un gran esfuerzo para poder mantenerlo este año, aunque solo haya sido eso el concurso. También sé del compromiso adquirido con el convenio de este año para mantener a partir del que viene, si es posible, las jornadas en su plenitud, defendiendo el trabajo de 20 años de Flamenco aquí, en La Fortuna. Para el barrio de La Fortuna y para todos los que nos visitáis. También como concurso por excelencia aquí en Madrid. Gracias por vuestro trabajo. Para finalizar, al personal de aquí de la Junta de Distrito, a los conserces, a los administrativos, técnicos de cultura, a los técnicos de luces y sonidos, a todos, gracias. En este momento, quiero pedir la presencia de Miguel Teller y de Héctor Lacalle en el escenario para proceder a la entrega de la distinción flamenca Ángel Lacalle. Un aplauso para ellos. Ángel Lacalle fue, sin duda alguna, el colaborador por excelencia de este concurso y de las jornadas flamencas. Convertido estoy de que sin él, este gran amigo mío, yo hoy no habría sido capaz de darle la difusión que este evento tiene. Ángel fue amigo, colaborador, compañero, compañero, familia. Ángel tenía visión de futuro. Era un artista en la sombra, como se suele decir. Donde ponía el ojo, ponía la bala. Ha dado al mundo del flamenco grandes artistas jóvenes, que apostó por ellos, cuando aún no eran nada. Hoy están en los mejores teatros del mundo. No todos, pero sí una gran mayoría. Un grupo de amigos se plantearon la posibilidad de seguir adelante en esta misión y por ello se creó la distinción flamenca Ángel Lacalle. Ese grupo de amigos se encuentra entre nosotros y quisiera pedir un aplauso para ellos. Gracias por venir. Esta distinción flamenca Ángel Lacalle se creó con la finalidad principal de apoyar la carrera de los jóvenes emergentes, así como rescatar a figuras quizás un poco olvidadas del flamenco. Tras dos años de entrega de esta distinción, la memoria de Ángel Lacalle sigue vigente. Hoy, este reconocimiento cae sobre la figura de Miguel Tellez, un bailador de Jerez que Ángel ya puso su vista en él. Y hoy es un referente del baile flamenco, y más aún, un referente del arte flamenco, porque él mismo toca la palma como baila, su forma de ser, su forma de estar, su forma de vivir es puramente flamenca. Por ello, la Asociación Cultural Flamenca Jondo decidió entregarle la distinción flamenca Ángel Lacalle a Miguel, con el trofeo del artista José María Guijarro, de Ciudad Real, con un trofeo puramente artesanal, en donde la estructura flamenca, estilística y honda, hace de su arte una pura expresión del flamenco limpio de artificios ajenos al mismo. El flamenco, en su más pura esencia, pero también con la visión puesta en el futuro del reconocimiento a un trabajo realizado puntual, que será fruto de un trabajo venidero. Para entregar dicho trofeo, se encuentra con nosotros Héctor Lacalle, hijo de Ángel Lacalle, y para quien le pido un fuerte aplauso. Bueno, te voy a ser un breve, muchísimas gracias por vuestra presencia hoy aquí, muchísimas gracias a Juan José Gil, muchísimas gracias a Jondo, a la distinción flamenca Ángel Lacalle, toda la banda, y bueno, simplemente felicitar a los tres finalistas de hoy y con todo mi cariño y mi corazón felicitar a Miguel por esta tercera distinción flamenca Ángel Lacalle, que con todo mi gusto yo te entrego. Bueno, buenas noches. Solo puedo decir, hasta este momento, desde que conocí a Ángel, voy a decir muchas cosas, pero yo creo que con muchísimas gracias a todos vosotros, gracias a todas las personas que me tocan, pero Ángel fue el primero que me sacó a la luz para que me pudieras conocer. Ha pasado unos cuantos de años, podrían haber pasado muchas cosas, pero sin embargo todavía estamos aquí, y lo mejor de todo es, con muchas ganas, de seguir siendo flamenco. Como artistas llegaremos a donde lleguemos, pero flamenco tengo que serlo hasta que me muera. Esto se lo dedico a Ángel Lacalle. Muchas gracias. Gracias Héctor, gracias Miguel. Llegados a este punto damos comienzo a la final del concurso de canté flamenco Silla de Oro 2013. Tras la fase de clasificación de los ocho concursantes inscrito, hoy llegamos a la final con los tres finalistas que nuestro jurado, a criterio flamenco, como no puede ser menos, ha seleccionado tras un largo y duro debate, ya que no lo tenían nada fácil. La responsabilidad que recae en sus espaldas es mucha para dar entrega de los trofeos y de los premios cuyas mantías son. Un primer premio Silla de Oro 2013 dotado con 3.500 euros. Un segundo premio Silla de Plata dotado con 1.600 euros. Silla de bronce para el tercer premio dotado con 1.000 euros. Y un premio especial a los cantes poco interpretados dotados de 750 euros, que ha recaído en la figura del cantador jerezano Alberto Sánchez. Nuestro jurado está compuesto por don Mariano Morillas, cantador de Jaén, concretamente de Joda. Cantadora también doña Isabel Esparza, de Madrid. Don Alfoso Orellana, guitarrista madrileño. Y don Pedro Luis Zambrano, presidente de la Asociación Cultural Flamenca Jondo. Nuestro guitarrista oficial desde hace varios años es Pepe Núñez. Un guitarrista que sin duda alguna es la delicia del toque, no solo para los concursantes, sino también para todos los cantadores y cantadoras de hoy en día. A mí me gustaría pedir la presencia de Pepe Núñez en el escenario para que le brindemos un fuerte aplauso. Damos un paso al primer concursante de esta noche. Él es Víctor Palacio Pedregosa. Nos llega desde Málaga, aunque es natural de Barcelona. Él nos va a cantar sequiría, solea por bulerías y granaina. La acompaña Pepe Núñez. Un aplauso para ellos. Buenas noches. La mañana y la media. A ver, espate. La mañana y la media. Música Dídeo Tiene mi hija 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 Aparo y a apagado, a darme apagado, 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 no. Aparo y a apagado, a darme apagado, 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 no. Aparo y a apagado, a darme apagado, 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 apagado Poco como son las bebés, mamá duele ¡Bien, bebé! ¡Bien, bebé! ¡Bien, bebé! ¡Bien, bebé! ¡Bien, bebé! ¡Ay, hermaní, también diría mal! No llores más, maldita Que en la casita, bebé, no podré y nunca reina ¡Bien, bebé! ¡Bien, bebé! Que en la casita, bebé, no podré y nunca reina Belía ¡Bien! ¡Ole! ¡Bien, bebé! Porque si hay la culpita, y al que te tenga la culpa, y al que te tenga la culpa, y al que te tenga la culpa, que te tenga la culpa, y al que te tenga la culpa, ¿Seguiría? ¿Seguiría? ¿Aba por bueno, bebe? 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 ¿Por qué? ¿Aba por bueno, bebe? ¿Qué? ¿Aba por bueno, bebe? 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 Señor mío, oh, hábate ya. Al abierto, oh cielo, hay que... Chiqui, oh, no, riquita, ay, 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 ay. Chiqui, oh, no, riquita, ay, 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 ay. ¡Aplausos! 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 Nuestro segundo concursante se llama Jesús Castilla Rey. Él nos llega desde San Fernando, en Cádiz Y nos va a hacer tonar Tientos y Malagueña La guitarra Pepe Núñez Un aplauso para ellos Buenas noches Empieza cantando por tiempo La guitarra Pepe 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 La guitarra Pepe